Las máquinas eléctricas las podemos clasificar en dos grandes grupos el primero de ellos es las máquinas estáticas que son obvio estas las que no tienen partes móviles las que no tienen ninguna parte que se mueve y en esta clasificación solo encontramos al transformador ya sea de carácter monofásico o de carácter trifásico este año nosotros vimos el monofásico después en clases posteriores vamos a estudiar todo lo que tiene que ver con lo trifásico en este caso particular ya el transformador lo vimos que vimos que podía ser reductor, elevador que tenía un bobinado primario, uno secundario un núcleo, que el núcleo era laminar para evitar corrientes parásitos hay una serie de cuestiones ahí que ya son cubiertas ahora el otro tipo de máquinas repito, el otro tipo de máquinas son las máquinas dinámicas o las que tienen partes móviles la primera máquina dinámica que tenemos ahí es el motor ¿qué es un motor? un motor es una máquina eléctrica que va a convertir la energía eléctrica en energía mecánica repito, convierte la energía eléctrica en energía mecánica en energía mecánica y el otro tipo de máquinas eléctricas son los generadores cuando vimos al principio ya habíamos visto unas clases sobre generación de electricidad por lo tanto a la hora de generar electricidad que usábamos un generador construimos una pequeña maqueta de un generador entonces las primeras máquinas eléctricas giratorias o con partes móviles son los motores que convierten ¿qué? energía eléctrica en energía mecánica un generador que hacía el generador convertía distintos tipos de energía sea calórica, eólica, hidráulica, nuclear en energía eléctrica entonces un generador convertía distintos tipos de energía en energía eléctrica dentro de estos dos tenemos que los generadores tenemos el generador alternador y el generador dínamo el generador alternador lo que me genera, me produce es corriente alterna ya hemos estudiado bien que es la corriente alterna la tensión pico a pico pico, valor medio eficaz periodo, frecuencia y todo eso ahora los dínamos es una máquina eléctrica que me produce corriente directa corriente directa para producir corriente directa nosotros ya vimos un método que es convertir corriente alterna en corriente directa mediante ¿qué? una fuente de alimentación y creímos que la fuente de alimentación a nivel rápido estaba formada por un transformador del transformador iba a un fuentecillo de diodos del fuente de diodos iba a una etapa de rectificación o capacitor y vimos que dependiendo de la carga y descarga entonces convertíamos esta señal que era aquí directa pero pulsante en una señal continua ya eso todo eso lo vimos entonces pero también nosotros podemos producir corriente directa utilizando una máquina que se llama dínamo un generador y este generador lo que produce es corriente directa mientras que un generador alternador lo que nos produce es corriente alterna corriente alterna visto eso podemos decir entonces que las máquinas eléctricas repito que las máquinas eléctricas se van las podemos clasificar en tres grandes grupos primero generadores donde en los generadores vamos a tener un dínamo que produce corriente directa y los alternadores que producen corriente alterna corriente alterna entonces vamos a hacerlo aquí bien bonito entonces vamos a decir que las máquinas eléctricas las vamos a dividir en tres grandes partes generadores repito los generadores pueden ser dínamos que nos producen corriente directa alternadores que nos producen corriente alterna el segundo gran bloque serían los transformadores teniendo en cuenta que el transformador es una máquina eléctrica que no tiene partes móviles ¿verdad? entonces no hay nada en el que se mueva en cambio nos dínamos y el dínamo gira da vueltas como un motor entonces en los transformadores vamos a tener que tenemos transformadores monofásicos y transformadores trifásicos y por último vamos a ver que en este caso vamos a ponerlo de otro colorcito a ver si quede bien bonito entonces que vamos a tener que en este caso tenemos un agradable morado entonces ponemos aquí que los motores los podemos dividir a su vez en tres categorías que son de corriente continua los motores de corriente alterna que a su vez se dividen en monofásicos y trifásicos y los motores universales y los motores universales entonces resumiendo las máquinas eléctricas las podemos dividir en tres grandes grupos uno que serían los generadores dos que serían los transformadores tres que serían los motores a su vez los generadores en dínamos y alternadores los transformadores monofásicos y trifásicos y los motores de corriente continua de corriente alterna y universal hoy vamos a hablar un poco acerca de las características de un motor porque debería que ya los transformadores y a nivel monofásico ya lo hemos cubierto y los generadores los cubrimos con la unidad de generación de energía eléctrica entonces que debería que era aquello de convertir la energía eólica en electricidad el aire el vapor la energía nuclear la hidroeléctrica toda esa cuestión entonces hoy vamos a hablar un poco acerca de los motores y vamos a hablar un poco acerca de los motores de corriente directa y de los motores de corriente alterna de corriente alterna lo primero que vamos a establecer es entonces que un motor de corriente alterna repito un motor de corriente alterna motores de corriente continua perdón los motores de corriente continua los podemos dividir en varios tipos, el primero de excitación independiente, el segundo de excitación serie, el tercero de excitación chul o derivación y el cuarto de excitación compuesta, así que vamos a ver algunas características de cada uno de estos tipos de motores el primero sería el motor de excitación en serie, eso quiere decir que las dos partes del motor están conectadas en serie, este es el símbolo de un motor de corriente directa, aunque hay un símbolo para representarlo entonces este sería el símbolo de un motor de corriente directa en serie excitado en serie, la conexión del devanado de excitación se realiza en serie con el devanado inducido vamos a ver un poco después de eso, de que es el inducido y toda esa cuestión pero entonces aquí lo que quiero decir es que la parte que me interesa un montón es que resaltemos hoy, es que entonces para el motor de corriente directa en serie, conectado en serie, entonces vamos a tener dos partes ¿verdad? que es el inducido y el inductor o excitador entonces tenemos aquí estas dos partes, esta que está aquí de color negro y el círculo común, entonces vean que están conectadas en serie en serie y aquí hay algunas características de ese motor, de ese motor ¿verdad? dice los motores de excitación en serie se usan para situaciones en las que se necesita una gran, un gran par de arranque como en el caso de tranvías, trenes, etcétera o sea, ¿qué quiere decir eso? que el motor de corriente directa conectado en serie es un motor que tiene una gran fuerza en el eje o sea, cuando él gira puede mover unas grandes cantidades de peso o de masa porque él tiene mucha fuerza mucho torque, se le llama eso y además nos dice que la velocidad es regulada con un rióstato que se pone en paralelo con el devanado de excitación, ¿qué quiere decir eso? que en realidad el rióstato es un potenciómetro ¿se recuerdan a nuestro querido amigo potenciómetro? ¿verdad? una resistencia variable un resistor variable entonces esta es la terminal A esta es la terminal B y esta es la C que es cursor yo lo podía usar como resistencia variable usando los tres terminables o como potenciómetro si unía el cursor a uno de los lados nada más que cuando es de potencia cuando tiene que soportar mucha potencia y ver que la potencia se manifiesta en calor y el calor quema entonces resulta que se llama rióstato entonces quiere decir que en realidad eso quiere decir que yo puedo controlar la velocidad de un motor de corriente directa muy fácilmente en contrario de lo que pasa con un motor de corriente alterna que luego lo vamos a ver entonces recalcar este es el símbolo para un motor de corriente en serie y se usa normalmente donde ocupamos un gran par de arranques quiere decir eso que yo necesito mover así un instante mucho peso como mover un tren eléctrico como mover un ascensor por ejemplo lleno de gente entonces esos casos son idóneos para motores de corriente directa en serie muy bien tenemos el motor de excitación en derivación o chulo vean ustedes que en realidad ahora los dos elementos están en paralelo ¿verdad? lo ven ahí están en paralelo como podemos observar el devanado de excitación está conectado en paralelo al devanado inducido se utiliza en máquinas de gran carga ya sea en la industria del plástico metal o sea este es un motor que también o sea esta forma de conectar el motor que es un motor de excitación en derivación o chulo igual este es el símbolo ¿verdad? esto que está aquí sería el símbolo el símbolo del motor entonces se usa para manejar también grandes cargas o sea cuando se ocupa mucha fuerza a la hora de el arranque las intensidades son constantes y la regulación de velocidad se consigue con un rióstato regulable en serie con el devanado de excitación igual es muy sencillo atravesamos por ahí que eso luego lo vamos a ver un rióstato y resulta que regulando este rióstato puedo regular la velocidad de este motor o sea ¿qué es lo que yo hago en realidad para regular la velocidad? regulo la cantidad de corriente repito regulo la cantidad de corriente que le llega al devanado de excitación en realidad eso es controlo la cantidad de corriente que le llega al devanado de excitación entonces esta es la parte que me interesa símbolo del motor de derivación de excitación en derivación o chulo muy bien aquí tenemos entonces el motor de excitación compuesto o compun que se le llama ojo fíjese que aquí aparece ya otro elemento antes teníamos solo dos devanados ahora tenemos tres elementos que conforman a el motor dice el devanado es dividido en dos partes o sea esto negro es el devanado una está conectada en serie con el inducido a esta parte se le llama inducido se le llama inducido esta parte es la que se le llama el inducido y la otra en paralelo como se puede dice se utiliza en los casos de elevación como pueden ser montacargas y ascensores este es el digamos el caso de los ascensores este es uno de los motores ideales para lograr eso entonces vean que lo que me interesa un montón es el símbolo entonces que tenemos que ustedes sepan identificar a través del símbolo los tipos de motores no se nos olvide vamos a regresar un momentito aquí para que no se nos olvide que estamos hablando de los motores de corriente continua ¿verdad? de los motores de corriente continua o sea se alimentan con corriente continua no directa entonces aquí ¿qué sucede? que el devanado para estar conectado en serie con el inducido entonces este círculo este es el inducido este es el inducido inducido entonces el devanado de excitación lo vamos a dividir en dos partes hay dos devanados uno está en paralelo al inducido y otro está en serie con el inducido por eso se llama excitación compuesta o sea si lo viéramos como un circuito este es un circuito mixto ¿lo ven? porque tiene una parte en paralelo y tiene una parte en serie esto que está aquí sería entonces si tuviéramos que compararlo con un circuito esto sería un circuito en paralelo era un circuito en paralelo mientras tanto si ustedes lo ven este sería un circuito en serie serie por eso evidentemente se llama un motor excitación en serie el motor el chul o de derivación es un motor en paralelo mientras que el compuesto de excitación compuesta o compung podría decir que es un circuito mixto ¿por qué? porque vamos a encontrar aquí una parte en paralelo esta sería la parte de paralelo y a su vez esta parte en paralelo está en serie ¿con quién? con este devanado que está aquí con ese devanado que está ahí y aquí tendríamos entonces la excitación de lo que llama el motor de corriente directa de excitación independiente fíjense ustedes que se le llama independiente porque si ustedes ven tanto el inducido como el excitador o el bobinado inducido como el bobinado excitador que están separados vean que aquí tengo el inducido el excitador perdón conectado a una alimentación más y menos puede ser el mismo más y menos pero vean que está separado y aquí el inducido está a otra línea de alimentación entonces están separados por eso se llama independiente se llama independiente se llama motor de excitación independiente y entonces este sería el símbolo entonces en el serie los devanados están conectados en serie en el compung o chun en el chun perdón o derivación están conectados en paralelo en el compung están conectados mixtos y en el independiente recuerden esta palabra les dice la respuesta está conectado independiente mientras cada bobinado es alimentado en forma independiente eso en realidad son las cuatro formas o los cuatro tipos principales de motores de corriente directa que vamos a encontrar ahora con respecto repito con respecto a los motores de corriente alterna los motores de corriente alterna se clasifican en síncronos y asíncronos bueno ahorita lo vamos a ver pero esto quiere decir lo siguiente hay una parte fija en los motores y a esto se le llama estator repito hay una parte fija que nunca se mueve y se llama estator pero dentro de los motores hay una parte que gira y a eso se le llama rotor el rotor del motor muy bien ahora cuando aquí en el estator se van a dar unos campos magnéticos campos magnéticos muy bien quien produce estos campos magnéticos cuando nosotros vimos esto que está aquí que es la bobina se recuerden yo les dije que la bobina era uno de mis componentes electrónicos favoritos porque porque es que la bobina es maravillosa entonces aquí el estator va a estar formado por una serie de bobinas voy a ponerle otros colores aquí hay una serie de bobinas se llama el bobinado del estator eso luego lo vamos a ver más profundamente cuando ya estudiemos ya el motor por dentro entonces hay una serie de bobinas que no se mueven entonces esto que está aquí repito esto que está aquí esta serie de bobinas recuerden que cuando yo alimento una bobina alrededor de la bobina se producía que un campo electromagnético ¿por qué? porque la bobina es un componente que almacena energía en forma de campo electromagnético y se manifiesta como corriente ¿por qué? porque los capacitores eran componentes que almacenaban energía en forma de cargas y lo manifestaban como voltaje o tensión entonces las bobinas que nosotros ya lo tenemos bien conocido esta bobina va a generar aquí un campo electromagnético se va a producir magnetismo entonces aquí hay un magnetismo o sea las bobinas y esta parte del estator no se mueven pero el campo magnético que está dentro que se producen las bobinas si va a ser un campo magnético giratorio o sea ese campo va a girar se va a mover alrededor de estas bobinas entonces resulta que repito el estator es la parte de la máquina que no se mueve para nada pero el campo magnético que se genere en él si se mueve ahora el rotor es la parte del motor que se mueve que va a girar el rotor si gira va dando vueltas entonces fíjense ustedes que vamos a tener dos movimientos tenemos el movimiento uno que es igual al campo magnético del estator electromagnético del estator y vamos a tener un movimiento dos que es el del rotor ahora cuando el campo electromagnético que se genera en el estator se mueve exactamente a la misma velocidad que el rotor o sea imaginémonos de que este campo da cinco vueltas en un minuto y que el rotor de cinco vueltas en un minuto entonces si el movimiento M1 es igual al movimiento M2 entonces se dice que es un motor síncrono ¿por qué? porque el campo electromagnético del estator viaja o gira a la misma velocidad que da vueltas el rotor ahora si M1 es diferente a M2 o sea eso quiere decir que el campo electromagnético del estator viaja un poquito más rápido que el rotor o sea le vamos a decir que por ejemplo este da 300 vueltas en un minuto y el rotor da 295 vueltas por ponerle algo entonces resulta que van muy muy parecidos pero hay uno de los dos es más rápido que otro o sea por lo menos da una vuelta más rápida va por una vuelta adelante que el otro campo entonces si los dos giros tanto si el giro mecánico porque el rotor se mueve mecánicamente el campo electromagnético del estator es un movimiento del campo magnético no del de la pieza o sea este bobinado es fijo no se mueve en cambio este sí pero entonces si los giros si la velocidad de giro es distinta entonces se dice que es un motor asíncrono así que resumiendo repito resumiendo resumiendo vamos a decir que en el caso de las dos primeras clasificaciones de los motores de corriente alterna van a ser síncronos y asíncronos teniendo en cuenta que el síncrono nos indica que el rotor gira a la misma velocidad que el campo electromagnético que se genera en el estator recordando que el estator es la parte del motor que no se mueve para nada y el rotor es la parte que gira en el caso de los asíncronos sería que la velocidad de giro del rotor no es la misma que la velocidad de giro del campo electromagnético que se produce en el estator eso quiere decir síncronos y asíncronos partiendo de eso veamos las dos partes principales entonces que tendría un motor ya sea asíncrono o asíncrono verdad es lo de menos pero entonces aquí tenemos el estator que les dije yo el estator es la parte que no se mueve que no se mueve es una parte metálica que va la carcasa donde dentro de esta parte se mete una serie de bobinas uno hace un montón de bobinas y las mete aquí adentro vean que esta parte no se va a mover que es lo que se va a mover aquí adentro hay un campo electromagnético campo electromagnético producto de que la electricidad que estamos haciendo pasar de la corriente que estamos haciendo pasar por las bobinas que están aquí adentro o sea esto que está aquí esto que está aquí lo que representa es el bobinado del motor las bobinas que tiene ese rotor entonces que pasaba con el rotor esta parte no se va a mover no se va a mover entonces resulta que aquí este campo electromagnético que está aquí es el que se mueve o sea aquí vamos a tener un campo electromagnético que va a moverse es el campo el que va a girar nada gira sino que el campo electromagnético además que es como un imán un electroimán gigante que va dando vueltas ahí que va girando pero lo que gira es el campo electromagnético la energía magnética que se está dando ahí es la que gira ahora el rotor el rotor si gira dentro del motor y entonces podemos tener dos formas de rotor un rotor que se llama bobinado eso quiere decir que aquí vamos a tener una serie de bobinas dentro de este rotor aquí van a haber una serie de bobinas que tienen un núcleo metálico y entonces sobre ese núcleo generamos todas estas bobinas ¿para qué? para que estas bobinas generen un campo electromagnético alrededor de ella y se oponga a este campo o sea son contrarios entonces como campos iguales se atraen diferentes se atraen iguales se repelen entonces resulta que aquí lo que estamos haciendo es que el motor o sea este rotor gira gracias a la repulsión que se genera entre este campo electromagnético y el que se produce acá en el rotor entonces en este rotor bobinado repito es un trozo de metal como ven el núcleo en transformador nada más que le bobinamos lo forramos en bobinas para que se genere alrededor de él un campo electromagnético que va a luchar junto con este y entonces esa lucha va a producir que el rotor de vuelta eso es lo que gira el motor y donde obtenemos nosotros la conversión entonces de electricidad en energía mecánica ¿verdad? porque dijimos que un motor convertía la electricidad en energía mecánica o sea al girar el rotor yo voy a obtener de este movimiento fuerza pero existe otro tipo de rotores que no son bobinados se llaman jaula de ardilla mire esta es la pregunta de todos los siglos todo el mundo cuando escucha por primera vez esto pregunta ¿y por qué jaula de ardilla? vean la respuesta a veces asombra pero es cierto cuando se empieza a construir este rotor este rotor al inicio es exactamente como si ustedes estuvieran viendo una jaulita de esas jaulas que se usan para que los hámster corran entonces aquí que vamos a tener esta jaulita que es una cosa así ¿verdad? y por aquí atrás está la otra parte y entonces aquí tiene un eje ¿verdad? y por aquí viene el otro eje y aquí esto tiene un montón de palitos y entonces meten al pobre ratoncito aquí adentro ¿cierto? aquí adentro para que él corra o de hámster para que hagan ejercicio resulta que cuando se comienza a construir un rotor de esta índole se parece es idéntico a una jaula de ardilla después se le metan se le comienzan a poner placas metálicas y ya queda como una barra como una varilla como una barra sólida pero como al principio es idéntico a una jaula de hámster o de ardilla para que hagan ejercicio pues a alguien era el que se le ocurrió ponerle entonces cuando diseñaron este rotor jaula de ardilla y así se llama en todo el mundo se llama rotor jaula de ardilla y ya uno cuando uno lo ve con ruido totalmente no se parece en nada a una jaula de ardilla pero al principio sí entonces se llama rotor de jaula de ardilla ¿cuál es la diferencia entre el rotor bobinado y el rotor jaula de ardilla? que si ustedes ven y examinan un rotor bobinado repito un rotor eso lo vamos a ver en la próxima clase un rotor bobinado resulta que vamos a ver aquí las bobinas o sea hay cable por ahí en algún lado en el caso de las jaulas de ardilla o cortocircuito no hay cables es o sea se logra la inducción magnética electromagnética o sea se logra generar aquí un campo electromagnético pero resulta que esto es un núcleo sólido esto es un núcleo puramente como ver el núcleo de un transformador conformado por un montón de láminas entonces es un núcleo sólido no hay un solo cable aquí adentro es puro metal lo que hay ahí entonces esa es la diferencia los dos van a girar porque son el rotor y el rotor es la parte móvil del motor pero en el caso del bobinado si hay cable en el caso de la jaula de ardilla no vamos a encontrar cables presentes en el rotor entonces esas son las dos partes fundamentales de un motor estator que no se mueve y que siempre es bobinado siempre siempre va a ser bobinado y el rotor que es la parte que se mueve que puede ser bobinado o del tipo jaula de ardilla o del tipo jaula de ardilla desde una desde un punto de vista del motor eléctrico podemos ver ahí que tenemos respecto al movimiento o sea como clasificar si yo hablo de la parte que se mueve entonces es lo que ya acabo de explicar que es el estator y el rotor entonces esta es la parte estática nunca se mueve esta es la parte móvil del motor si lo vemos respecto del campo magnético yo les digo que se genera un campo en realidad electromagnético ahí o sea si lo vemos desde el punto de vista de los campos magnéticos electromagnéticos que se generan ahí entonces las dos partes del motor ya no se llamarían estator o rotor sino inductor e inducido que es el inductor es quien crea el campo magnético que es el inducido el que recibe el efecto del campo magnético o sea dicho en otras palabras si yo lo veo desde la perspectiva del campo magnético el inductor es el estator ¿por qué? volvamos de nuevo acá aquí este estator o sea estas bobinas que está aquí este embobinado que está aquí dentro del estator es el que produce el campo magnético esto produce un campo electromagnético y ese campo es el que pega o choca contra el rotor ya sea bobinado o de jaula de ardilla y hace que en este rotor se genere otro campo electromagnético nada más que este campo va a luchar contra este y es el que va a provocar que esto gire entonces el rotor provoca el campo y el el estator perdón provoca el campo electromagnético y el rotor es quien recibe la influencia de ese campo por eso vamos a decir que respecto al campo magnético entonces hablamos de inductor e inducido dice recibe la acción del campo magnético entonces el inductor es lo mismo que el estator el inducido es lo mismo que el rotor es lo mismo que el rotor o sea si lo vemos así vamos a decir que el inductor vendría a ser el estator y el inducido vendría a ser el rotor es el que recibe la influencia del campo magnético que se provocó desde el punto de vista de motores de corriente alterna de inducción y de corriente directa desde el punto de vista de motores igual se llama estator y rotor y igual entonces aquí la parte importante es que entonces tenemos lo siguiente prácticamente desde esta característica nosotros podríamos hablar que las partes de un motor en realidad son las mismas nada más que aquí estamos viendo desde el punto de vista de movimiento se llama estator y rotor estator no se mueve el rotor se mueve desde el punto de vista de campos magnéticos se llama inductor e inducido que quiere decir eso que vamos a tener entonces un inductor que es quien genera el campo un inducido que es quien recibe el campo eso desde la perspectiva de los campos magnéticos desde la perspectiva del movimiento vamos a tener entonces un estator y vamos a tener entonces un rotor un rotor un rotor entonces para que quede esto bien claro desde el punto de vista de movimiento estator rotor este es del movimiento ¿verdad? desde el punto de vista de movimiento este es desde el punto de vista magnético ¿verdad? desde el punto de vista magnético entonces del movimiento estator rotor desde el punto de vista magnético inductor inducido muy bien recuerden que yo les dije a ustedes que prácticamente para regular la velocidad de un motor de corriente directa bastaba con usar un reostato que no era ni más ni menos que un potenciómetro de potencia que soportaba mucha potencia en el caso de los motores repito en el caso de los motores de corriente diré alterna para regular la velocidad nosotros tenemos que hacer un proceso más complejo hay tres alternativas la primera es lo que se llama variar el número de polos por ahorita no vamos a entrar en detalle de que es el número de polos eso lo veremos cuando estudiemos ya el motor internamente pero saber que entonces para variar regular la velocidad de un motor de corriente alterna no basta con un reostato como el motor de corriente directa sino que nosotros vamos a tener tres alternativas la primera es variación de número de polos la segunda es la variación del deslizamiento o lo que llaman regulación por variación de deslizamiento y por último que es la más utilizada hoy en día es lo que llamamos la regulación por variación de frecuencia repito en posteriores clases vamos a ver cada una de ellas la primera que es por número de polos la segunda que es por la variación del deslizamiento y la tercera es por la variación de la frecuencia que es la más empleada el día de hoy utilizando lo que llamamos variadores de frecuencia que es un dispositivo electrónico que es genial para variar la velocidad de los motores de corriente alterna sin que pierdan torque recuerden que torque es la fuerza entonces yo podría regular con otros métodos la velocidad de un motor de corriente alterna pero teniendo el inconveniente de que perdemos características entonces si ustedes lo pueden ver en el caso de los motores de corriente alterna no es tan simple variar la velocidad sino que necesitamos o tenemos tres alternativas en las cuales hay inconvenientes ventajas de inconvenientes en cada una de ellas recordando que la más utilizada hoy en día es precisamente la regulación por variación de frecuencia por variación de frecuencia aquí regresémonos un poquito a la a esta que está aquí para resumir entonces tenemos que hoy analizamos un poco las máquinas eléctricas vimos que las máquinas eléctricas las podíamos dividir en tres grandes grupos los generadores que a su vez nos van a lo vamos a dividir en dínamos que son máquinas que producen corriente continua o en alternadores que son máquinas que producen corriente alterna que producen corriente alterna lo segundo lo segundo es un transformador son los transformadores que los transformadores son monofásicos y trifásicos muy importante en este caso no partes móviles muy importante recuerden que el transformador es la única máquina eléctrica que no tiene partes móviles que no tiene partes móviles y por último los motores que en el caso de los motores simplemente los estamos dividiendo en motores de corriente continua motores de corriente alterna y motores universales vimos que en el caso de los motores de corriente continua tenemos que en los motores hay cuatro tipos de motores de corriente continua ¿cuáles son? tenemos los motores serie los motores en paralelo los motores chun y los motores independientes en el caso de los motores de corriente alterna tenemos monofásicos y trifásicos en realidad las características que vimos hoy pertenecen a los motores trifásicos y entonces vimos que en realidad los podemos dividir en dos grandes grupos que son asíncronos que es cuando la velocidad de giro del campo electromagnético del estator no es igual a la velocidad de giro del rotor y los motores sincronos que es cuando la velocidad de giro del campo electromagnético del estator es exactamente la misma que la velocidad de giro del rotor además dentro de toda esta parte vimos que los motores van a tener dos partes fundamentales que es el estator que es la parte que no se mueve y el rotor que es la parte móvil del motor y que a su vez en el caso del estator vamos a tener el rotor perdón vamos a tener rotores bobinados que es que llevan cable y vamos a tener los rotores jaula de ardilla ¿verdad? jaula de ardilla que dijimos que es un hombre se diría que al inicio de la construcción de esos rotores se parecen a una jaula de ardilla y entonces en el caso de los rotores de jaula de ardilla o cortocircuito no vamos a encontrar ningún cable no hay ningún cable es un núcleo sólido donde se induce el campo producido por el estator aquí también acabamos de mencionar entonces en lo que yo acabo de decir que también es el estator y el rotor es las partes del motor si lo vemos desde el punto de vista de movimiento pero también estos motores nosotros los podemos ver desde el punto de vista de magnetismo entonces a nivel de magnetismo vamos a ver que hay una parte del motor que produce el campo que es el estator o también llamado el inductor ¿verdad? el inductor este inductor sería desde el punto de vista de magnetismo entonces y el rotor se llama el inducido entonces desde el punto de vista del magnetismo las dos partes del motor serían el inductor y el inducido el inductor es quien produce el campo electromagnético el inducido quien lo recibe o siempre acá se habla el inductor es el estator el inducido es el rotor de esa forma cubrimos la clase de hoy que tiene que ver con las características de los motores de las máquinas eléctricas especialmente hablando ya en particular de los motores ¡Gracias!